Hola, soy Alejandra Guglielmetti, soy chilena, pero también italiana, vivo en Roma, y he decidido participar en este proyecto en España, porque creo que es urgente replantear la economía, pero también los modelos sociales, culturales, y que en este proceso el rol de las mujeres es fundamental. Es siempre mayor el número de mujeres que actúan, que participan, pero es insuficiente el número de mujeres que logran expresar sus pensamientos y hacer valer sus ideas. Tenemos que seguir eliminando barreras, y este proyecto contribuye a eliminar algunas de ellas, difundiendo las capacidades, las ideas y las propuestas de las académicas. Leerlas y divulgarlas es un compromiso importante y necesario para enriquecernos mutualmente y construir una sociedad más justa. Únanse a nosotras. La idea de este proyecto me gustó desde el primer momento, porque tanto en mi experiencia personal como laboral era consciente de la escasa presencia de mujeres en los debates públicos. Del total de alumnos matriculados en el sistema universitario, las mujeres representamos en el año 2020 el 55,6%. Sin embargo, la presencia de mujeres como expertas, como ponentes en conferencias y lugares en los que se debate es bastante menor. Creo que somos muchas las mujeres que tenemos una visión distinta de la economía, y hay grandes expertas que tienen grandes aportaciones que hacer, sin embargo permanecen invisibilizadas. Este trabajo pretende darles luz. Además de dar a conocer a mujeres que aportan análisis críticos y visiones nuevas para conseguir una economía y una sociedad más justa, este proyecto al ser participativo y abierto, proporciona enfoques muy diversos para poder entender la realidad en la que vivimos. Se pretende crear así una red de pensamiento alternativa que puede servir para la construcción de un mundo diferente en el que todos y todas estemos representados. Yo me he sumado al proyecto Mujeres que replantean la economía porque me interesaba tanto desde el punto de vista personal como profesional. Quería ir descubriendo a aquellas mujeres que tenían una mirada o tienen una mirada crítica del modelo económico y sobre todo que plantean alternativas. Creo, bajo mi punto de vista, que todas queremos una sociedad mejor, una sociedad más solidaria, pero nos falta el saber cómo llegar hasta ahí. Y en ese sentido creo que desde muchísimas disciplinas hay mujeres que han contribuido de una manera muy potente a ello. El proyecto además lo hemos ido construyendo y haciéndolo nuestro y haciéndolo asumible. Entonces en ese sentido invitamos a un gran número de personas a sumarse porque es un proyecto que con un esfuerzo y una dedicación yo creo que bastante asumible se ven resultados que son muy enriquecedores y que son de gran satisfacción. Y se ve, tiene mucha fuerza la acción colectiva. Mientras yo estoy leyendo a una autora, mis compañeros están leyendo a otra y en el mismo tiempo descubro cinco mujeres o diez mujeres. Cuantos más seamos, pues más veremos este impacto de la acción colectiva. Así que os animamos a sumaros. Hola, soy Patricia Millán, que tenemos otra patria ahora mismo en el equipo. Y bueno, he decidido formar parte de este proyecto porque durante mi época de estudiante en la universidad y posteriormente también no he encontrado muchos nombres de mujeres economistas. Y directamente tenía curiosidad por saber qué han escrito mujeres y qué han estudiado y a qué conclusiones han podido llegar. Yo animo a aquellas personas que se replantean y se cuestionan la economía clásica o la economía hegemónica también a que entren a formar parte de este proyecto porque te da la posibilidad de conocer otros puntos de vista, de conocer otras personas que han investigado sobre temas económicos y que por diferentes motivos no tienen reconocimiento. Pero no porque no sean válidas o porque sus estudios no sean válidos o porque no hayan hecho una investigación interesante o concluyente o bien formulada, sino porque igual no están ajustadas a los cánones o simplemente no hay un eco del resultado de sus investigaciones. Entonces, bueno, me parece un proyecto súper interesante. Bueno, pues yo he decidido participar en este proyecto un poco por interés personal, porque quería conocer modelos económicos alternativos a la actual y también porque veía que había pocas mujeres referentes en el sector de la economía y por aportar un pequeño granito de arena en darles visibilidad. Animaría a cualquiera a participar porque me parece una forma muy bonita de poder aportar y aprender a la vez uno mismo. Bueno, pues yo animo a todas las personas a participar en este proyecto porque además de conocer un montón de autoras totalmente desconocidas, o al menos en mi caso lo eran, porque no las ves en la carrera o porque sus principales ideas no están encima de la mesa en los debates públicos de actualidad. Además, hemos formado un grupo en crecimiento y heterogéneo donde puedes compartir distintas ideas o experiencias y además con flexibilidad, en el sentido de que a lo mejor alguna persona cuando se plantea involucrarse en un proyecto de este estilo puede pensar que no tendrá la suficiente disponibilidad para los plazos, etc. Pero bueno, aquí estamos personas que trabajamos, personas que trabajamos y estudiamos, personas que trabajamos y estudiamos y tenemos hijos, bueno, de todas las condiciones. Entonces, en ese aspecto, totalmente flexible. Así que os animo a todas a participar.